Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vídeo y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Division, pero esta vez es un capítulo especial en el cual entraremos ahora sí a la zona oscura, vale, estamos de este lado, vamos... Una emergencia, hubo una explosión cerca de Capital Station, debió haber roto algunos contenedores de DC-62, porque esa mierda se está esparciendo por todas partes, hay que evacuar ya! Vale, entonces vamos a hacer algunas misiones dentro de la zona oscura, supongo que vamos a activar las 3, no sé si se activarán las 3 de golpe, entonces vamos a entrar aquí, vamos a ir a ver que rollo, vale? La zona oscura este se evasó tras una explosión que cubrió desde el 62 una amplia zona de Capital Station, al final cercaron toda la zona para tratar de contener el derrame Ok, aquí cayó el avión presidencial, vamos a ir hacia la zona de... la zona oscura, vale? Hoy hay un golpe de teo pero no sabía que pedo Parece que no somos los únicos a los que les interesa lo que hay tras esas paredes Ve a abrir la puerta Vale Uy, 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 esto se va a poner muy complicado Vale, supongo que no vamos a encontrar gente humana, vamos a encontrar enemigos Así que vamos avanzando De esto vamos a tener que tener cuidado porque esta zona es una zona de PvP, vale? Hay un punto de control inactivo al cruzar la puerta Tendrás que atravesar el punto de control para llegar a la zona contaminada Vale, hay que tener mucho cuidado porque aquí podemos encontrarnos a lo mejor algunos agentes oscuros O sea, personajes como nosotros que puedan intentar matarnos Hay que tener mucho cuidado Aquí hay una caja Vale, bien, holding Manos Del nivel más alto Ah, me da más Defensa Interesante Vale, llevo Vale Ah, no, aquí nada más es una entrada Pensé que era... Ya habíamos entrado en la zona oscura No, todavía no Aquí está sequito, estábamos seguros, entre comillas Así que vamos hacia allá Esta es la puerta Esta es la puerta A partir de aquí, sí Hay que tener cuidado Una vez que estés dentro, tendrás que crear un mapa de la Z oeste Z oeste no oscuro a este Uy, 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 aquí empiezan los problemas Vale Punto de escaneo Identificado Ve a la ubicación y realiza un escaneo Tienes suerte de tener a Isaac a tu disposición Isaac no me va a salvar Solo me va a avisar Yo vivía cerca de Capital Station Cuando llegó la crisis Me ofrecía ayudar con la cuarentena El equipo estaba compuesto sobre todo por personal de emergencias Solo queríamos ayudar Bueno, vamos a ver Nos dábamos el almacén de provisiones Las bóvedas donde metían a los muertos contaminados Y los contenedores de TC-62 Yo tuve suerte No puedo decir lo mismo de muchos de mis amigos Ok, es una zona bastante complicada Vale Iniciar escaneo del área Mapa actualizado Suministros detectados cerca Te diriges al campamento militar Déjame advertirte Quizá encuentres gente intentando saquear suministros Puede que encuentren lo que necesitan Pero les sale caro La codicia puede mover montañas Si Yo la veo como un demonio La codicia te posee Y cuando te descuidas Ya no eres tú Ten cuidado Mierda Me está detectando enemigos Tengo uno Dos marcados Vale, bien Están muertos Vale, bien Me quedó uno atrás Bien Vamos a Imagino que nos están mostrando más o menos Que es la zona oscura Todo esto es donde podemos venir a batallar Ahorita probablemente no haya muchos enemigos Porque precisamente es un Una muestra Pero pronto van a salir más Eso es seguro Ya vendremos con un capítulo especial A jugar a la zona oscura Pero mientras Todavía vamos a estar tranquilos Punto de escaneo Iniciando escaneo El eco parece ubicado Junto a la bóveda de cadáveres Es una zona con demasiada vegetación Casi nadie ha estado aquí Por mucho tiempo Supongo Eco Al fin de cuentas Se murieron los tres Aguanta Aguanta Al otro lado Cuáles son objetivos fáciles Vehículo incendiario Dios Mierda 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 Es uno de los que dispara Debo tener más cuidado Este tipo Si es más complicado De matar Vale Vale Fuera Fuera Es más grande. Vale. Entrar en sala segura. Ah, estas son las zonas donde puedes comprar algunas cosas y reequiparte por si te hacen falta balas. Esto ya lo conocía, pero ahí está tú. No hay tanto que esconder aquí. Tenemos uno. Sí, es en la zona de reabastecimiento. Y tenemos dos. Sistemas en línea. Reiniciando protocolos de seguridad. Torretas desactivadas. Se requiere anulación manual. Bien, los sistemas de seguridad de la ZO este están activos, pero tendrás que activar las torretas desde el punto de control. Ok. Vale. Vamos a ver qué rollo aquí. Esto debe ser el paquete de extracción. Aquí debe estar el paquete de extracción. Rayos. Gente. Sí, 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 sí. Aquí está. Contaminado. Equipo contaminado detectado. Hay que extraer por helicóptero el equipo contaminado que recojas de la zona oscura, pues debe pasar por descontaminación. Sí, las extracciones. Y dispara la bengala para pedir una extracción con helicóptero. Punto de extracción identificado. Y hay que protegerlo. Así que... Básicamente nos enseñan cómo sacar equipo de extracción. Se supone que el equipo de la zona oscura es mejor que el equipo normal. ¡Ay, Dios! Mucho sueño. Hay que tener cuidado porque seguramente la zona está poblada de malos. Cuando hayas disparado la bengala para la extracción, espera a que llegue el helicóptero. Y cuando ocurra, asegura con el cambio lo que quieras que se lleven. Recuerda que, si tu equipo no está en el aire, cualquier otro podrá usarlo. No confíes en nadie. Transporte aéreo en camino. Extracción solicitada. Ah, mira, regresamos al mismo lugar. Van a llegar malos, supongo. El pendejo donde me la tiró la lía. Cambiaron las lías. Bien. Hay que esperar porque nos pueden cortar las hojas ese Juane. Vale. Carga lista. Listo para partir. Cuidado. La bengala de extracción parece haber alentado a varios enemigos. Acceden a la ZOS por la puerta principal. Como moscas a la miel. Terminamos. Vuelve al punto de control y activa las torretas. El helicóptero regresa. Vale, regresamos a donde estábamos inicialmente y vamos a salir, supongo. Sí, estoy siguiendo el mismo camino de salida. Por donde vine. Así que básicamente nos enseñaron cómo entrar a la zona ocurre, cómo sacar el paquete y listo. No, es básicamente un tutorial. Vi luces. Esto no es bueno. Fuera. Vuelve a activar las torretas y acaba con cualquier enemigo que veas. Qué rayo. Los están partiendo, LOL. Están muy locas las torretas. Ya casi estás. Sal de la ZOS y ve a la terminal SHD cercana. Carga el mapa en la red SHD para que los demás agentes puedan recoger los suministros. Saliendo de la zona oscura. Vale. Pues eso ha sido, creo, todo el tutorial de la zona oscura. Lo de las torretas sí está bien, cabrón. Me gustó ese detalle. Está bastante bien diseñado. Rayos. Vale, zona S. Tu mapa de la ZO este está cargado en la red. Eso significa que cualquier agente puede usarlo para extraer suministros de la zona. Pero cuidado. He visto cometer atrocidades a buenas personas por culpa de la codicia. Agentes incluidos. Ahí está la puerta. Entrada, entrada, entrada. Vale, chicos. Estamos en la segunda zona oscura de las tres. Vale, ya tenemos la primera liberada. Vamos por la segunda. Coronel Ritzway. Detuvimos a algunas personas que no parecen tener síntomas. Por lo que estoy viendo, podrían ser... ¿Eres médico, hijo? Coronel, ¿tienes un título de medicina? No, coronel. Yo... Entonces, ¿qué quieres decir? Coronel, creo... Creo que detuvimos a algunas de estas personas sin motivo. Claro que hay motivo. Podrían estar infectadas. Buen suerte para ti, hijo. No, no te corresponde tomar decisiones como esta. No, tú solo tienes que seguir órdenes. ¿Está claro? Sí, coronel Ritzway. Vale. Los militares eligieron... Puta, no, 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 perdón. Los militares eligieron la zona de la ribera como almacén de provisiones después de que se contaminara la ZOS. Pero la inundación hizo que el almacén y los suministros se infectaran con DC-62 y aguas residuales. La zona fue abandonada y empezó a llamarse ZO-Sur. Los militares eligieron la zona de la ribera como almacén de provisiones después de que se contaminara la ZOS. Pues vamos para allá. Vamos a la segunda zona a ver qué encontramos. O si nos dan otra misión o algo así. Si solamente se abre, pues ya. Se infectaran con DC-62 y aguas residuales. Tras el incidente en la ZO-Este, los militares necesitaban otro sitio para almacenar sus provisiones. La ribera era la mejor opción, al menos hasta que se inundó y se convirtió en la ZO-Sur. Ve a la puerta. Entra. Traza un mapa del sitio. Toma lo que puedas y sal de ahí. Circuito de la puerta inactivo. Análisis. Dos fusibles primarios requieren reactivación. Ok. Es posible que la inundación afectara a los fusibles. O que alguien decidiera robarlos. Hay otra entrada. Puedes entrar por esa alcantarilla cercana. Interesante. Dispositivo electrónico detectado. Un amigo me dijo que esta entrada de emergencia es un punto de no retorno. Nos hará falta. Confía en mí. Te sacaremos de ahí. Me preocupa. Más con esa musiquita que te están poniendo. Lol. Vale. Estás en la ZO-Sur. Para salir, tendrás que conseguir dos fusibles para la puerta principal. Escanea la zona. A ver qué nos muestra el mapa del sitio. Punto de escaneo identificado. La posición en la que te encuentras parece un punto de extracción ideal. Iniciando escaneo. Vale. Hace ya. Mapa actualizado. Puente de energía detectada. Parece que te diriges a una planta de calefacción central de la ZO. Ve e investiga la fuente de energía. Quién sabe. Quizá encuentres los fusibles. Encuentro un ejército esperándome para matarme. Enemigos detectados cerca. Bueno, ya que quieren que sea un franco, pues adiós. Sol, me lo cargué. Fuera. Vale, viene un... Limpio. Es claro que alguien sabía que los suministros se quedaron atrás. De lo contrario, nunca se habría atrevido a entrar. Ve a investigar la fuente de energía. Un fusible identificado. Análisis compatible con el circuito de la puerta. Vale. Habían tres. Solamente agarré uno. Qué estupidez. Qué diantres son estos tanques. Vale, puedo ir arriba. No me gusta demasiado complicado. Iniciando escaneo. Mapa actualizado. Eco detectado. Otro eco. Creo que te acercas a un antiguo asentamiento. Los muros de la ZO Sur se levantaron antes de que los militares lo usaran como un nuevo almacén de provisiones. Oí que era un campo de refugiados donde enviaban a los enfermos. Eco detectado cerca. Está bastante lejos. Dios, no me gusta el aspecto de la musiquita que le dan. Es un poco... No sé, preocupante. Lo que es 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 lo que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muélete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Suscríbete! ¡Dios mío, salto! ¡No me jodas! ¡Vamos! Solo me queda el campeón ¡Ven campeón! Bien Black Dene Hmm Sí, se mataron entre ellos Sigamos con lo nuestro Escanea otra vez Necesitas otro fusible para abrir la puerta Punto de escaneo Identificado Iniciando escaneo Mapa actualizado Puente de energía detectada ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Que sea otro posible! ¿Arriba? No creo, ¿no? Sí Arriba Y espera ¿Qué es eso? No está activado Puede de ser con alguna llave especial Puede ser con alguna llave especial ¡Ah! Bien Una zona segura Faltaba la zona segura de aquí Vale Vale Bien Bien Tenemos los dos fusibles Vámonos Ahora vuelve a la puerta principal e intenta hacerla funcionar otra vez Vamos hacia allá Saliendo de la sala segura Hay que tener cuidado Porque esto se va a poner más complicado todavía Mira, hay una Calera A ver A ver A ver A ver A ver No, esa era un Cochino pino Vale Encuentra la caja conectada a la puerta principal Instala los fusibles Y eso es todo Vale Abandonando la zona oscura Dice, los agentes pueden encontrarse con objetos contaminados en la zona oscura Dice, estos objetos reconociblemente marcados Se colocan en una bolsa amarilla especial visible para otros agentes Morir en la zona oscura Puede hacer que el agente suelte su bolsa de objetos contaminados Dice, los objetos contaminados pueden recuperarse después de reaparecer Dice, otros objetos pueden robarte la bolsa o proteger los objetos soltados Para que tu puedas lograr, darte prisa Las destrucciones se pueden iniciar disparando una bengala en las áreas deslignadas de la zona oscura Extraer botina Extraer botina Extraer botina atraerá a las facciones enemigas cercanas Ten cuidado con los agentes deshonestos que intenten cortar la cuerda para robarte los objetos Esta es la zona antigua que se conocía como la zona oscura Vámonos Esta es la segunda zona oscura Y con esto terminamos la zona oscura Gracias a ti, otros agentes de The Division podrán acceder a la ZO Sur Dirígete a una terminal SHD cercana y carga los datos de tu mapa en la red Bien Así les será mucho más fácil a los agentes recuperar los recursos de la ZO Sur He oído historias terribles sobre el mandato de Víctor Tran y el Coronel Riddleway Pero... Ahora que veo esto seco, no me imaginaba esta mierda Gracias por tu ayuda gente Vale Hay una puerta por allá Interesante Bueno Vamos por el tercer punto chicos Este solamente es el segundo Vamos a la tercera Vale chicos, tenemos la zona oscura oeste Vamos a ver que encontramos en ella Así que vamos a avanzar Vamos a ver que nos dice Vale Sí, coronel Sí, coronel En el... Antes de que nadie conociera los efectos nocivos del DC-62 Los residentes de la zona aceptaron que toda su comunidad fuera fumigada con él Solo para descubrir que habían sellado su propio destino Ahora lo llamamos la zona oscura oeste Vale, vamos Según esto y por algún error o una cosa no lo pudieron ver ustedes Pero mandaron un paquete o más bien la chava que nos está ayudando en la zona oscura Mandó un paquete para que pudiéramos explotar la entrada y pudiéramos entrar ¿Por qué razón tenemos que explotarlo? No lo sé Solo sé que hay que explotarla ¿De dónde cayó el paquete? Arriba supongo Aquí Lo trajo un avioncito De hecho se vio en unos placitos Vale, abrir la puerta Vamos hacia allá Supongo que esta debe ser la zona más complicada de las tres La primera zona es normal La primera zona es normal Espero que no haya llamado mucho la atención Acceso denegado, iniciando anulación Parece que tardará un rato Enemigos detectados La explosión habrá llamado su atención Intentarán aprovecharse de la situación Ahora que ya no hay puerta principal Mierda montaje Se necesita asistencia médica inmediata Lo destruiré el dedo A los caídos Bajos Vamos a apagarlo ¿En serio? ¿En serio? No sabía que había torretas Pedazo de idiota Casi me matan Entra para obtener un mapa del sitio Punto de escaneo Identificado Así me matan cabrones Vale Iniciando escaneo ¿Lol? Una mini ciudad Yo pongo que son oscuras que más juegan Si algo es seguro es que es más grande que las primeras tres Mapa actualizado Suministros y eco detectados Recoge los suministros y vea la posición del eco Averiguamos que pasó aquí Averiguamos que pasó aquí No está genial esta zona para hacer una batalla Creo que se buggeó Construir el muro fue la decisión adecuada La más inteligente Pero ahora nos enfrentamos a otros desafíos Nunca estaremos a salvo A menos que evitemos el contagio del dinero mortal El DC-62 es la mejor opción Pero esto no depende de mí Es la comunidad la que debe decidir Tiene razón El DC-62 lo salvará Todo eso es mentira y lo sabes Está dispuesto a arquezcar las vidas de todo Georgetown El DC-62 Nadie sabe lo que tiene esa mierda o que hará Shay Déjate de alarmismos No engañas a nadie No es alarmismo Si es la verdad ¿La verdad? La verdad es que tenemos que evacuar a los infectados de Georgetown Si se quedan La enfermedad se extenderá Hay un campamento del Cera al otro lado del muro Están mejor equipados para tratar a infectados como Shay ¿Qué? No estoy infectada Shay ya ha comprometido nuestra seguridad con sus acusaciones No dejaremos que comprometa nuestra salud Shay no tuvo ninguna oportunidad Iban a usar el DC-62 de todas formas Acabó en el campamento de la Z-O azul porque la desterraron de Georgetown No porque estuviera enferma No porque era un problema Nunca estaremos a salvo Equipo contaminado, detectado Vamos para allá Necesitaremos un mapa completo de la Z-O oeste Realiza otro escaneo de la zona Punto de escaneo identificado Llevamos una bolsita amarilla Esa bolsita amarilla que no me he dado cuenta de la última vez Es cuando llevas productos contagiados Y quieres pedir una extracción ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué rayos entró por aquí? ¿Godzilla? No me joda Mapa actualizado Punto de extracción identificado Ve al punto de extracción Para que un helicóptero recoja el equipo contaminado Voy a ver alguna forma de subir No, creo que solamente sea por ahí Aquí está la cuerda Ah, la puedo pedir aquí Vale Vale Se aproximan enemigos Mierda Imagino que habrán visto la bengala No dejes que interrumpan la extracción Van a pagar Ah, qué imbécil Voy a destrozarlo Qué suerte tiene Bien muerto Estás compadre Bien muerto El helicóptero está casi al alcance Vale, ¿puesto? Vale, protegido, más, por abajo, se fueron. Vámonos. Vale, nada más dimos una pequeña vuelta. Así que bueno chicos, yo creo que esto va a ser, nada más que entreguemos el mapa, va a ser lo que es el capítulo de la zona oscura. No es la gran cosa, ya les traeré otro capítulo más completo de la zona oscura, donde expliquemos un poquito más de cosas que deben de hacer y cosas que no deben de hacer, ¿vale? ¿Vale? Investigar zona. Qué raro. Lo que hizo Víctor Tran no tiene perdón. No sé qué fue de él, pero espero que recibiera su merecido. Vale. Ve a la terminal SHD más cercana y cargue el mapa de la ZOOS en la red. Y con esto terminamos con las zonas oscuras. El mapa de la ZOOS ya está en la red SHD para todos los agentes. Bien hecho. Escucha, quiero disculparme. Mi trabajo era facilitar el acceso a la ZOO, pero necesitaba respuestas a preguntas que llevaba tiempo haciéndome. Sí, me utilizaste. Pero ahora que las tengo, creo que trajeron más preguntas. Muchas gracias por todo, agente. Pues ese es el capítulo de las zonas oscuras, chicos. Espero les haya gustado. Yo soy Vir, me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. Aquí Comando Pajar 1 reportándose a The Division. Aquí The Division, Comando. Por favor, no se les olvide suscribirse, comentar y compartir este video. Ok, nuevas órdenes recibidas. Procedo a cumplir la misión de The Division. Gracias por la información.